Bienvenidos para una nueva videocorrección del simulacro celebrado el día 8 de enero del año 2022. Hoy vamos a hablar de la pregunta número 27. El sistema Boxer y Verdan lo tenemos más que explicado. No obstante, recordad, ¿en qué tipo de pistón encontramos dos oídos? Y en cuanto a las alternativas nos encontramos que la A decía el pistón Boxer, en la B el pistón Verdan y en la C ninguna es correcta. Mirad, esta es la típica pregunta, cuando veis ninguna es correcta, que hay que analizar, porque la respuesta estaba en la misma pregunta, puesto que decía en qué tipo de pistón. Y recordad, los oídos no están en los pistones, están en las vainas. Alguien no sé quién, no sé quién pondría esa pregunta mala leche. No obstante, lo bueno que tiene esto es trabajar la pregunta. Porque aquí, de lo que se trata, señores y señoras, es de aprender. En las alternativas nos encontrábamos que la opción A hablaba del pistón Boxer, la opción B hablaba del pistón Verdan y la opción C hablaba de que ninguna era correcta. Evidentemente, señores, la opción correcta era la C. ¿Por qué? Porque los oídos no se encuentran en el pistón, sino en la vaina. Y recordemos la diferencia entre el sistema Boxer y el sistema Verdan. Boxer y Verdan, recordemos, son dos sistemas de percusión central, que podemos encontrar en la cartuchería metálica, como en la cartuchería semi-metálica. Cuando hablamos de percusión central, recordemos que nos encontramos un pistón que se encastra, que entra dentro del culote de la vaina. La diferencia entre Boxer y Verdan es que el sistema Verdan, en la vaina, hay dos oídos. Y entre los dos oídos sale una protuberancia, que es lo que vamos a llamar yunque. Por tanto, el pistón Verdan no tiene yunque porque está en la vaina, y el pistón Verdan no tiene oídos porque los oídos están en la vaina. Cuando hablamos de percusión central, sistema Boxer, recordemos que en la vaina hay un oído, un agujerito. Por tanto, no puede haber un yunque porque se colaría por ese agujerito. ¿Dónde está el yunque? En el pistón. El pistón Boxer tiene yunque porque no lo tiene la vaina. Por tanto, a la pregunta del examen donde encontramos los oídos, recordad que los oídos no están en el pistón, sino en las vainas.